Inmigración en calidad de detenida. ¡Oh, Dios mío! Este lunes, en los últimos capítulos de Amor Bravío... ¿Qué pasó? Hubo una emergencia de la malquerida. Las tragedias parecen no tener fin. Me están arrestando, ¿qué es? Dicen que cometí un fraude, pero no es verdad. Agustina queda atrapada en un callejón sin salida. Dionisio es un hombre muy poderoso y seguro se está vengando de mí por haberme escapado de su casa. Y para su desgracia... Las cosas no se ven tan fáciles como pensaba. Amor Bravío, en sus últimos capítulos, este lunes, a las 10.09, centro, por Univisión.